bueno desde la cancha de la satélite aquí iniciamos otro vídeo para que vean bueno esta cancha nunca ha tenido el alcalde Nayib Bukele no le ha querido invertir a esta cancha pero si tiene unas piscinas que son para todas las personas es entrada gratis bueno esta es la cancha de la satélite en san salvador es la colonia satélite para hacer que ayer hubo una final quizás de fútbol está el montón de papelitos aquí botado para los que algún día vinieron a jugar esta cancha bueno no ha mejorado casi nada ha tenido muchos cambios tiene los mismos no ha tenido muchos cambios en la cancha no le han invertido nada es todo cancha de polvo bueno esta es la cancha de basque que hay aquí en la satélite esta es la pista para caminar y para andar en bicicleta también bueno aquí pueden observar de este lado como se ve la cancha la calle Washington de la moneta con la satélite al salir al boulevard Constitución bueno aquí hay uno de talleres que hubo otra cancha abandonada aquí por el alcalde bueno el alcalde aquí este parque casi no lo invierte y vamos a ir a sonrestar el parque acuático bueno estas son las piscinas que tiene aquí la alcaldía que fueron inauguradas hace como hace como unos dos tres años creo esto sí es nuevo el parque acuático es gratis para las personas que puedan venir aquí a bañarse bueno aquí viene la la temporada de vacaciones aquí pueden observar la piscina y pueden observar la piscina hay dos piscinas este es para adultos y hay una para niños también y las personas haciendo ejercicio bueno tres piscinas son en total aquí antes había un caracol no venían a hacer a patinar a patinar y el los los que hay bueno aquí está se encuentra la colonia satélite en san salvador la parte de la ciudad esta es la pista que tienen aquí que son como 300 metros o 500 metros que tienen y columnar outros que tienen aquí que son los para lucas y otro caje bueno y seguimos desde la cancha del parque de la colonia satélite en san salvador aquí está la calle washington esta es la calle washington que conecta con aquí pasa la ruta 26 conecta con la colonia san luis y para arriba con la colevar constitucion calle motocruz bueno la cancha como pueden observar es una cancha de tierra tal vez en el futuro le invierten y la hacen por lo menos grama artificial la dejan bien bonita bueno esta es la cancha de basque y allá está el gimnasio donde dan clases de baile bueno aquí vigilados por los del cancha bueno iremos a ver los columpios bueno esta es la entrada principal bueno esta es la calle washington nuevamente bueno esta es la calle y conecta con los columpios y otra grama aquí bueno aquí este es el parque aquí están los columpios y todo bueno aquí están los columpios para los niños para que vengan cuando vienen los domingos a pasar una tarde aquí divertido donde comerciamos salvadoreños aquí están los cholladeros o deslizaderos aquí aquí de niño me acuerdo que venía y me deslizaba aquí bueno aquí los columpios los árboles que hay aquí en esta zona bueno iremos a ver aquí arriba como se mira las de aquí ya casi finalizando nuestro video bueno así se ve desde aquí arriba los columpios desde las colonias satélites de la calle el acceso que viene aquí al parqueo el parqueo es gratis aquí los árboles, la vegetación a fondo hay un barranco bueno pues gracias por ver el video no olviden suscribirse al canal darle like, compartirlo en sus redes sociales veremos aquí como se mira vamos a ver aquí bueno aquí esta es una quebrada, un barranco bueno pues gracias aquí finalizamos el video será hasta el próximo video, gracias suscríbanse al canal denle un like y compartan los videos será hasta el próximo video gracias gracias ¿Sabes? ¿Sabes?